Se incluye a continuación un texto de Vera Rubin citado en el capítulo número 1. El texto lleva por título Materia oscura en el universo. Fue publicado por primera vez en la revista Scientific American en Nueva York, Estados Unidos, en el año 1998. Aparece al final del artículo citado la biografía hasta ese año, 1998, de Vera Rubin. Dice, Vera Rubin es miembro investigador del Departamento de Magnetismo Terrestre de la organización Carnegie en Washington desde 1965. Ese mismo año se convirtió en la primera mujer autorizada para observar el universo en el Observatorio Palomar. Es autor de más de 200 artículos sobre la estructura de la Vía Láctea, los movimientos internos de las galaxias y otros similares a gran escala. Recibió el premio Dixon a la ciencia por la Universidad Carnegie Mellon en el año 1994. También recibió la medalla de oro de la Real Sociedad Astronómica en el año 1996. El presidente Bill Clinton le otorgó la medalla nacional de ciencia en el año 1993 y la nombró integrante del Comité de Selección de los Futuros Ganadores de esta medalla en el año 1995. Este artículo ha sido traducido por mí, o sea, es traducción de Fabio Di Camosi y procedo entonces a leerlo a continuación. Materia Oscura en el Universo por Vera Rubin Imagina, por un momento, que en la noche te despiertas bruscamente de un sueño. Ya consciente, parpadeando en la oscuridad, descubres que, inexplicablemente, estás de pie solo en una enorme caverna oscura. Atontado por la situación, te preguntas, ¿dónde estoy? ¿Qué lugar es este? ¿Cuáles son las dimensiones reales de este espacio? Atientas, en esa oscuridad, te topas con una cajita de fósforos húmedos. Raspas uno, se enciende rápidamente y luego se apaga. De nuevo, intentas otra vez y se apaga. En el momento de cada chispa, lográs vislumbrar ínfimamente lo que te rodea. Puedes percibir muy débilmente las paredes y una sombra extraña que se proyecta, sugiriendo la presencia de un gran objeto cerca tuyo. Y de repente, de a poco, empezás a percibir que te estás moviendo, o mejor dicho, que el lugar se está moviendo a tu alrededor. Con cada destello, tomás conciencia un poco más de ese todo en el que estás inmerso. En cierto sentido, esta cuestión recuerda nuestra difícil situación en la Tierra. Hoy, como lo hemos hecho durante siglos, contemplamos el cielo nocturno desde nuestra plataforma planetaria y nos preguntamos dónde estamos en este cosmos cavernoso. Las manchas de luz proporcionan algunas pistas sobre grandes objetos que existen en el espacio y lo que discernimos acerca de sus movimientos y sus noches aparentes nos dicen que hay mucho más ahí, aún, que no podemos ver. De cada fotón que recolectamos de los alcances más lejanos del universo, de cada poquito de luz, luchamos por extraer información. La astronomía es el estudio de esa luz que llega a la Tierra desde los cielos. Nuestra tarea no es sólo recolectar tanta luz como sea posible a través de telescopios terrestres y espaciales, sino también usar lo que podemos mirar en esos cielos para comprender mejor lo que no podemos ver, pero que sabemos debe estar ahí. Durante los últimos 50 años de registros de infinitas observaciones acumuladas acerca de los movimientos de las galaxias y la expansión del universo, la mayoría de los astrónomos creen que el 90% de las cosas que constituyen este universo pueden ser objetos o partículas que no se pueden ver. En otras palabras, la mayor parte de la materia del universo no se irradia, no proporciona un brillo que podamos detectar en el espectro electromagnético que usamos científicamente. Hace unos 60 años, el astrónomo Fritz Zwicky instaló una teoría en la que se creía que esta supuesta materia que no se deja ver residía en grupos de galaxias. Hoy en día preferimos llamar a esa más invisible materia oscura, porque es la luz lo que falta y no la materia. Los astrónomos y los físicos ofrecen una variedad inmensa de explicaciones para esta materia oscura. Por un lado, podría ser simplemente material ordinario, como estrellas hiperocultas, agujeros negros pequeños o grandes, gas frío o polvo esparcido por el universo, todo lo cual emite o refleja muy poca radiación para que nuestros instrumentos la descubran. No somos capaces de detectar la poca luz que de ellos nos llega. Incluso podría ser este asunto de la materia oscura una categoría de objetos oscuros llamados machos, que significa objetos astronómicos masivos de halo compacto galáctico. Este machos es una sigla, esto estoy agregando yo por fuera del texto, es una sigla, digamos, todo con mayúscula M-A-C-H-O y con minúscula S. Machos. Objetos astrofísicos masivos de halo compacto galáctico. La traducción está en español, la sigla en su referencia al inglés. Continúo entonces con el texto. Vuelvo a leer, perdón, desde ahí. No somos capaces de detectar la poca luz que de ellos nos llega. Incluso podría ser una categoría de objetos oscuros llamados machos, objetos astrofísicos masivos de halo compacto galáctico, que se esconden invisiblemente en los halos, justamente, que rodean las galaxias y los cúmulos galácticos. Por otro lado, la materia oscura podría consistir en partículas exóticas y desconocidas que no hemos descubierto aún cómo poder estudiarlas. Los físicos teorizan sobre la existencia de estas partículas, por ejemplo, aunque sus múltiples experimentos aún no han confirmado su presencia. Una tercera posibilidad es que nuestra comprensión de la gravedad necesite una revisión importante, pero la mayoría de los científicos no consideran esa opción como algo factible. En cierto sentido, nuestra ignorancia acerca de las propiedades de la materia oscura se ha enredado de manera inextricable con otros temas sobresalientes de la cosmología, como la cantidad de masa que contiene el universo, cómo se formaron las galaxias y si el universo se expandirá o no eternamente. Tan importante es esta materia oscura para nuestra comprensión del tamaño, la forma y el destino final del universo que su búsqueda probablemente dominará la astronomía durante las próximas décadas. Observando lo invisible Comprender algo que no puedes ver es difícil, pero no imposible. No es sorprendente que los astrónomos actualmente estudien la materia oscura por sus efectos sobre la materia brillante que podemos observar. Por ejemplo, cuando detectamos predecible una oscilación cercana a una estrella, deducimos de los cálculos que hacemos que se trata de un planeta oscuro orbitando a su alrededor. Aplicando principios similares a las galaxias espirales, inferimos la presencia de la materia oscura porque da cuenta de los movimientos inexplicables de las estrellas que podemos ver en esas galaxias. Cuando observamos estrellas y nubes de gas orbitando a medida que éstas rodean centros de galaxias espirales, encontramos que se mueven por momentos de golpe. Estas velocidades inesperadamente altas señalan el tirón gravitatorio ejercido por algo más que la materia visible. A partir de mediciones detalladas de esa velocidad llegamos a la conclusión de que grandes cantidades de materia invisible ejercen la fuerza gravitacional que provocan a estas estrellas y nubes de gas esos movimientos orbitales rápidos. Deducimos que la materia oscura se extiende alrededor de la galaxia llegando más allá del borde galáctico visible y sobresaliendo por encima y por debajo del núcleo galáctico luminoso. Como aproximación posible intentemos imaginar una galaxia espiral típica como nuestra Vía Láctea a modo de un disco brillante relativamente plano incrustado en un halo esférico de material invisible casi como una nube una nube extremadamente difusa. Al observar una sola galaxia los astrónomos ven dentro de su radio a una distancia de no menos de 50.000 años luz solo una décima parte de la masa gravitatoria total necesaria para entender la rapidez con la que cada estrella gira alrededor de su centro galáctico. Al tratar de averiguar la cantidad y distribución de materia oscura en un grupo de galaxias los astrónomos han descubierto a través del uso de rayos X que las galaxias flotan dentro de grupos de galaxias inmersas en nubes altamente difusas de gas un gas muy caliente y rico en energía pero difícil de comprender por improbable. Los observadores han aprendido a usar la temperatura y la amplitud de estos gases grandes emisores de rayos X de la misma manera que los astrónomos ópticos usan las velocidades de las estrellas en una sola galaxia. En ambos casos los datos proporcionan pistas sobre la naturaleza y la ubicación de la materia invisible. En un grupo de galaxias la extensión de la región emisora de rayos X y la temperatura del gas nos permiten estimar la cantidad de masa gravitatoria dentro del radio del grupo en 100.000 millones de años luz. En un caso típico cuando sumamos la materia luminosa y el gas caliente que emite rayos X somos capaces de detectar aproximadamente entre el 20 y el 30% de la masa gravitatoria total de esa agrupación. El resto que es materia oscura no es detectado por los instrumentos científicos actuales. Recientemente han surgido formas más sutiles para detectar esta materia invisible. Un método muy inteligente consiste en localizar anillos o arcos alrededor de cúmulos de galaxias. Estos anillos de Einstein que es como se los llama surgen de un efecto conocido como lente gravitacional efecto que se produce cuando la gravedad de un objeto masivo desvía la luz que pasa a través de él. Por ejemplo cuando un grupo de galaxias bloquea nuestra visión de otra galaxia que está por detrás de ella la gravedad del grupo distorsiona la luz de la galaxia más distante creando anillos o arcos dependiendo de la geometría involucrada. Curiosamente el cúmulo más cercano actúa como un telescopio natural que desvía la luz hacia nuestros detectores una luz que de otro modo habría viajado a cualquier otra parte del universo. Algún día nosotros podremos explorar estos telescopios no humanos para ver los objetos más lejanos posibles. Perdón vuelvo a leer algún día nosotros podremos explotar estos telescopios no humanos para ver los objetos más lejanos posibles. Usando modelos digitales podemos calcular la masa de estos grupos intermedios estimando la cantidad de materia invisible que debe estar presente para producir la desviación geométrica observada. Tales cálculos confirman que estos grupos intermedios contienen mucha más masa de lo que sugiere la materia luminosa. Incluso los objetos oscuros compactos en nuestra propia galaxia pueden guiar gravitacionalmente la luz. Cuando un objeto en primer plano eclipsa a una estrella de fondo la luz de la estrella de fondo se distorsiona en un anillo pequeño cuyo brillo supera con creces el brillo habitual de la estrella principal. En consecuencia observamos un aumento luego una disminución en el brillo de la estrella de fondo. Un análisis cuidadoso de las variaciones de la luz en tal sentido pueden revelar la masa oscura en el objeto lente que aparece en primer plano. ¿Dónde está la materia oscura? Innumerables equipos científicos buscan cada noche eventos como estos a través de sus lentes eventos causados por machos invisibles en el halo de nuestra vía láctea. La búsqueda de estos se hace entre millones de estrellas en las nubes de Magallanes y en la galaxia de Andrómeda. Por ahora entonces todo lo que se encuentra se limita a la cantidad de materia oscura presente en el halo de nuestra galaxia. Dar a la fuerte evidencia de que las galaxias espirales y elípticas se encuentran incrustadas en grandes halos de materia oscura los astrónomos ahora se preguntan acerca de la ubicación cantidad y distribución de ese material invisible. Para responder a estas preguntas los investigadores comparan y contrastan las observaciones de otras galaxias cercanas específicamente estudiadas. Por ejemplo estudiamos los movimientos de las nubes de Magallanes dos galaxias satélites gloriosamente visibles en el hemisferio sur que orbitan dentro del halo de la galaxia de la Vía Láctea y que su halo es continuo más allá de sus nubes abarcando una distancia de casi 300.000 años luz. De hecho los movimientos de los objetos satelitales más distantes de nuestra galaxia sugieren que su halo puede extenderse al doble hasta 600.000 años luz. Debido a que nuestra galaxia espiral vecina más cercana a Andrómeda se encuentra a sólo 2 millones de años luz de distancia ahora nos damos cuenta de que el halo de nuestra galaxia puede singularmente abarcar una fracción mucho más significativa de la distancia que hay entre Andrómeda y su halo también hemos determinado que los grupos de galaxias como estos se encuentran incrustados en sistemas aún más grandes de materia oscura en las distancias más lejanas a las que podemos llegar en nuestras investigaciones deducimos que las masas de galaxias y su materia oscura son tan inmensas que la materia luminosa parece 10 veces menor incluso hasta posiblemente 100 veces menor en general creemos que la materia oscura se asocia libremente con la materia brillante porque las dos a menudo aparecen juntas sin embargo hay que admitir que esta conclusión puede provenir de observaciones sesgadas porque la materia brillante normalmente permite encontrarla al estudiar meticulosamente las formas y movimientos de las galaxias durante décadas los astrónomos se han dado cuenta de que las galaxias individuales están evolucionando activamente en gran parte debido a la atracción gravitatoria mutua de sus vecinos galácticos dentro de las galaxias individuales las estrellas permanecen normalmente separadas entre sí en relación a sus diámetros por lo que pocos se afectan gravitacionalmente por ejemplo la separación entre el sol y su vecino más cercano llamado próxima centauri es tan grande que 30 millones de soles cabrían entre ambos en contraste las galaxias están muy cercanas en relación con sus diámetros me refiero casi todas tienen vecinos a una distancia corta en relación a sus diámetros así las galaxias se alteran gravitacionalmente entre ellas y la gravedad añadida por la materia oscura es una importante contribución a estas interacciones cuando observamos muchas galaxias algunas que crecen se contraen se transforman o chocan nos damos cuenta de que estos movimientos galácticos serían inexplicables sin tener en cuenta la materia oscura justo en nuestro propio vecindario galáctico por ejemplo tales interacciones suceden actualmente las nubes de magallanes de magallanes perdón nuestras segundas galaxias vecinas más cercanas pasan por el cielo de nuestra galaxia cada mil millones de años mientras lo hacen marcan sus caminos con colas de gas y posiblemente de estrellas en efecto en cada pasada pierden energía y se espiralan hacia adentro en menos de 10 mil millones de años se fragmentarán y se fusionarán con la vía láctea recientemente los astrónomos identificaron una galaxia vecina aún más cercana la galaxia enana sagitario que se encuentra en el lado opuesto de la vía láctea cerca de su borde exterior vista desde la tierra esta galaxia enana aparece en la constelación de sagitario y de ahí su nombre resulta que la gravedad de nuestra galaxia está separando esta galaxia enana de nosotros aunque eso de a poco irá debilitándose hasta que deje de existir como una entidad separada en órbitas posteriores nuestra propia galaxia puede estar formada por docenas de adquisiciones anteriores como esta del mismo modo la cercana galaxia M31 y la vía láctea ahora se están acercando una a la otra a un ritmo enérgico de 130 kilómetros por segundo como espectadores ansiosos debemos observar este encuentro durante algunas décadas para saber si M31 golpeará nuestra galaxia o simplemente se deslizará entre sus partes si chocan perderemos la vía láctea se fusionará con la M31 porque es más masiva los modelos informáticos predicen que en unos cuatro mil millones de años este par galáctico se convertirá en una galaxia esferoidal por supuesto para entonces nuestro sol se habrá extinguido por lo que otros vecinos del universo serán los que disfruten de la pirotecnia en muchos sentidos nuestra galaxia como todas las galaxias grandes se comporta como un vecino poco amable se traga a sus compañeras cercanas moliéndolas en bloques de construcción a su propio crecimiento al igual que los continentes en la tierra se deslizan bajo nuestros pies también nuestra galaxia evoluciona a nuestro alrededor al estudiar los movimientos y estructuras girando girando y girando en las tantas galaxias que avanzan a través del espacio los astrónomos pueden descubrir las fuerzas gravitacionales necesarias para entender sus movimientos y la cantidad de materia invisible que seguro contiene ¿cuánta materia oscura contiene el universo? el destino del universo depende de un parámetro aún desconocido la masa total del universo si vivimos en un universo de alta densidad o cerrado la reacción gravitacional mutua detendrá la expansión de este universo provocando que se contraiga lo que culmina en una gran crisis seguida quizás por una gran nueva expansión si por otro lado vivimos en un universo de baja densidad o abierto entonces el universo se expandirá para siempre las observaciones hasta ahora sugieren que el universo o al menos la región que podemos observar está abierto expandiéndose eternamente cuando sumamos toda la materia luminosa que podemos detectar más toda la materia oscura que inferimos de las observaciones el total aún no es más que una mínima parte un 20% aproximadamente de la densidad necesaria para detener la expansión del universo por siempre me contentaría si la historia de esta cuestión se terminara aquí pero no porque los cosmólogos a menudo sueñan y modelan sus teorías con un universo hecho de densidad crítica es decir un universo que está finalmente equilibrado entre densidad alta y densidad baja en tal posibilidad la densidad es la correcta para generar un corte hay suficiente materia para frenar la expansión continua del universo de modo que eventualmente se detendrá casi por completo sin embargo este modelo no describe al universo que realmente medimos como observadora reconozco que algún día seguramente se detectará más materia en tal sentido pero esto no es razón suficiente para que yo promulgue planteos de este tipo adoptando un modelo cosmológico que las observaciones aún no posibilitan otro factor de complicación a tener en cuenta es que pueden existir sistemas totalmente oscuros es decir puede haber aglomeraciones de materia oscura en la que la materia luminosa nunca ha penetrado en la actualidad simplemente no sabemos si tales sistemas totalmente oscuros existen porque no tenemos datos de observación para confirmar o negar su presencia ¿qué es la materia oscura? sea lo que sea la materia oscura sabemos con certeza que el universo contiene grandes cantidades de ellas de ellas perdón vuelvo a leer disculpen perdón sea lo que sea la materia oscura sabemos con certeza que el universo contiene grandes cantidades de ellas por cada gramo por ejemplo de materia brillante que podemos detectar puede haber decenas de gramos de materia oscura a su alrededor actualmente los sabios astronómicos deliberan acaloradamente qué es exactamente esta materia oscura de hecho se podría decir que todavía estamos en una etapa temprana de esa exploración muchos candidatos existen para dar fe y comparten sus informes y tesis acerca de esta más invisible algunos relativamente sin sentido otros bastante mejor sin embargo hay un marco en el que debemos trabajar me refiero a la nucleosíntesis disciplina que busca explicar el origen de los elementos después del Big Bang estableciendo un límite en el número de baryones que son partículas de materia ordinaria y corriente que pueden existir en el universo este límite sugiere del modo estándar del universo temprano que tiene un parámetro libre en la relación entre el número de baryones y el número de fotones a partir de la temperatura del fondo cósmico de microondas que se ha logrado medir ahora se conoce ese número de fotones por lo tanto para determinar el número de baryones debemos observar estrellas y galaxias aprendiendo de la abundancia cósmica de estos núcleos de luz los únicos elementos que se formaron inmediatamente después del Big Bang si nos manejamos dentro de estos límites de la nucleosíntesis podemos construir un modelo aceptable de universo abierto de baja densidad y ese modelo nos servirá para tomar cantidades aproximadamente iguales de baryones y materia exótica partículas no baryónicas pero en cuantías que suman solo el 20% de la materia necesaria para cerrar el universo este universo modélico coincidiría con todas nuestras observaciones reales entonces por otro lado un modelo ligeramente diferente de un universo de este tipo en el que toda la materia es baryónica también satisfaría las observaciones desafortunadamente este modelo alternativo contendría demasiados movimientos violando los límites de la nucleosíntesis por lo tanto cualquier universo aceptable de baja densidad tiene propiedades misteriosas la mayoría de los baryones del universo permanecerían invisible y su naturaleza sería desconocida en muchísimos de los modelos donde la gran parte de la materia del universo fuera exótica partículas exóticas los teóricos han postulado una gran variedad de objetos para dar cuenta de la materia oscura aunque muchos de ellos han caído presos de las limitaciones de la observación como posibles candidatos principales a hacer materia oscura baryónica nombran agujeros negros grandes y pequeños galaxias enanas marrones que son estrellas demasiado frías y débiles para irradiar machos del tamaño del sol gas frío galaxias oscuras y cúmulos oscuros solo por nombrar algunos el rango de partículas que podrían constituir materia oscura no baryónica está dado ligeramente solo por la imaginación de los teóricos las partículas las partículas incluyen fotinos neutrinos gravitinos acciones y monópolos magnéticos entre muchos otros de estos los investigadores solo han detectado neutrinos y se desconoce si los neutrinos tienen masa se están realizando experimentos para detectar otras partículas exóticas si existen y si uno obtiene una masa en el rango correcto entonces esa partícula podría penetrar en el universo y constituir materia oscura pero esto es algo muy pretencioso de pensar en gran medida los detalles de la evolución de las galaxias y los cúmulos dependen de las propiedades de la materia oscura sin conocer esas propiedades es difícil explicar cómo evolucionan las galaxias a las estructuras observadas en la actualidad a medida que se profundiza el conocimiento del universo primitivo sigo siendo optimista de que pronto sabremos mucho más sobre la formación de las galaxias y la materia oscura lo que no podemos ver con nuestros ojos o detectores ocasionalmente podremos verlo con nuestras mentes imaginándolo ayudándonos ahora a partir de los gráficos de realidad virtual de los ordenadores las computadoras juegan en este momento un papel clave en la búsqueda de materia oscura históricamente los astrónomos se han centrado en sólo las observaciones empíricas ahora el campo se ha convertido en un ámbito para la ciencia experimental los experimentadores astronómicos de hoy no se sientan en bancos de laboratorio ni en telescopios sino que se afanan en centros computacionales a gran escala ahí escudriñan desde simulaciones cósmicas producidas entre decenas de miles de puntos hasta lo que representan las estrellas gases y materia oscura mientras todo esto interactúa gravitacionalmente entre sí durante la vida de una galaxia un cosmólogo puede acomodar una simulación ajustando los parámetros de la materia oscura y luego observando lo que sucede a medida que las galaxias virtuales evolucionan de forma aislada o en un universo más realista masificado los modelos informáticos pueden así predecir el comportamiento galáctico por ejemplo cuando dos galaxias sufren un encuentro cercano se fusionan violentamente o se rozan brevemente en la oscuridad escindiéndose a veces en largas colas de estrellas así por ejemplo a partir de estos modelos sabemos ahora que estas colas aparecen solo cuando la materia oscura del halo de cada galaxia es de 3 a 10 veces mayor que su materia luminosa los halos más pesados producen colas más gruesas esta posibilidad a través del modelado galáctico digital ha ayudado a los astrónomos observacionales a interpretar lo que ven y a comprender más sobre la materia oscura que no pueden ver por primera vez en la historia de la cosmología las simulaciones por computadora hacen aparecer guías reales posibles en las observaciones estas nuevas herramientas no menos que nuevas formas de pensar nos permiten conocer la estructura de los cielos de otro modo hace casi 400 años Galileo colocó una pequeña lente en el extremo de un tubo de cartón y un gran cerebro en el otro al hacerlo aprendió que la tenue franja a través del cielo llamada la vía láctea se comprendía de miles de millones de estrellas individuales y cúmulos estelares de repente un ser humano entendió lo que es una galaxia quizás en el próximo siglo otro gran cerebro aún por nacer pondrá su ojo en un nuevo instrumento inteligente y contestará definitivamente la pregunta hoy tan esquiva ¿qué es la materia oscura?